El día a día laboral en cualquier trabajo nos lleva a observar necesidades nuevas, a requerir nuevas herramientas y formas de actuar que nos faciliten la tarea diaria. En sanidad la innovación significa seguridad y sobre innovación está trabajando el Departamento de Salud Valencia, Dr. Peset. Cabe recordar que a partir de mediados del siglo XIX el simple gesto de lavarse las manos tras cada intervención empezó a evitar miles de muertes en sanidad. Precisamente esta semana se ha conmemorado el Día Mundial de la Higiene de Manos. Bienvenidos a los informativos de FECOVA Televisión. 250 enfermeras de trauma de toda España han participado en las jornadas de la Asociación de Enfermería en Traumatología y Ortopedia que ha tenido lugar en Alicante. La seguridad ha sido el eje central del Congreso. La Unión Profesional de Valencia ha reunido a los principales partidos que concurren a las elecciones del 24 de mayo para que debatan sobre el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales. Que el profesional de la sanidad, de ejemplo, es el objetivo de la campaña que ha puesto en marcha el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana para aumentar el número de personas que donen sangre. El plan de innovación Doctor Peset es un proyecto en el que se está trabajando desde 2013 y que consiste en captar ideas de los propios profesionales para materializarlas en algo tangible que beneficie tanto a los profesionales del departamento como a los pacientes. Para ello han contado con el apoyo de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana Fisabio. Una de esas ideas es la que ha tenido el equipo de enfermería de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de este hospital. En el proyecto de innovación lo que ayuda es que en vez de que se fuguen esas ideas hacia empresas para que lo solucionen otras personas, el propio profesional se beneficie de sus ideas que mejoran los problemas. Pero la idea parte de un problema que es realizar la compresión después del cateterismo cardíaco. Es una compresión en la arteria radial que puede ser más o menos fácil pero que puede sangrar. Mejorar la seguridad en el trabajo, integrar las nuevas tecnologías en el día a día de la enfermería e involucrar al paciente y su entorno. Han sido algunas de las cuestiones que se han tratado en el XVI Congreso Nacional de Enfermería en Traumatología y Ortopedia que se ha celebrado en Alicante. 250 enfermeras de trauma de toda España han participado en las jornadas de esta asociación. En el Congreso se han presentado 27 comunicaciones y 62 trabajos en formato póster. La ganadora, una app que ayuda a las enfermeras de trauma que trabajan en quirófano. Es una app para móviles, para cualquier tipo de móvil, donde tú haces una selección de los implantes que tenemos nosotros en depósito en ese momento para sobre todo facilitar la labor de las enfermeras que están trabajando y sobre todo las de nueva incorporación para que no tengan el batiburrillo de todos los implantes que se manejan allí y para facilitar un poco el trabajo. El trabajo en quirófano avanza de forma vertiginosa. La inclusión de nuevos equipos técnicos obliga al personal de enfermería a mantener una continua actualización. Para ello se organizan cursos como el que le mostramos a continuación, una introducción a la cirugía endoscópica que ha celebrado el Hospital General Universitario de Valencia. A lo largo del curso las participantes han podido realizar prácticas con estas unidades de Pelvitrainer. Se trata de conocer e interiorizar su funcionamiento. Para ello simulan todo tipo de ejercicios, tanto de orientación como de coordinación. Según los responsables de este curso, la rápida evolución que se está produciendo en la forma de trabajar en los quirófanos obliga a una constante actualización. Todo el mundo tiene que, en un momento determinado, como si fuera una orquesta, poder suplir su trabajo y hacerlo bien. Por eso ha cambiado tanto, por eso es tan necesario el que todo el mundo esté con los conocimientos más actualizados para poder desarrollar el trabajo. Entre un 5 y un 10% de los pacientes ingresados en hospitales y un 25% de los pacientes críticos tienen alguna infección asociada a la asistencia sanitaria. Así lo indica la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Precisamente esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Higiene de Manos y son muchos los hospitales que han celebrado diferentes actos. Jesús del Ramo está en el Hospital Clínico de Valencia. Jesús, cuéntanos cómo se realiza una correcta higiene de manos. Pues Amparo, lo primero que tenemos que decir es que el personal de la enfermería tiene perfectamente clara la técnica de lavado de manos. Aún así, en un día como hoy, no está de más recordar pequeños detalles. Cuestiones como las zonas más delicadas en las que tenemos que prestar especial atención. Por ejemplo, la zona de las uñas, los pliegues entre los dedos o si tuviéramos alguna herida en la zona de las manos. En un día como hoy, el Servicio Médico de Prevención realiza una prueba para ayudarnos a evaluar ese sistema de lavado de manos. Mediante una luz infrarroja, como vamos a ver, evalúan si el lavado ha sido correcto. Si no fuera así, aparecerían unas pequeñas manchas en la mano. Eso significa que debemos mejorar nuestra técnica. Un sistema que sin duda nos ayuda a mejorar en el día a día. Así aparecerían unas pequeñas manchas en la mano. Eso significa que debemos mejorar nuestra técnica. Un sistema que sin duda nos ayuda a mejorar en el día a día. Un sistema que sin duda nos ayuda a mejorar en el día a día. Un sistema que sin duda nos ayuda a mejorar en el día a día. Desde 1992, el 5 de mayo, se celebra también el Día Internacional de la Matrona. El objetivo es resaltar y reivindicar la profesión. En esta edición, la Confederación Internacional de Matronas eligió el lema Matronas para un futuro mejor. En la Comunidad Valenciana, CECOBA, la Asociación de Comares y los colegios de Castellón, Valencia y Alicante han creado una comisión de intrusismo en el campo laboral y profesional. El objetivo es abordar el incremento de estos casos. Se ha habilitado este correo electrónico en el que todas las colegiadas y asociadas podrán denunciar y aportar datos de cualquier caso de intrusismo que conozcan, detecten o sean sabedoras. Los últimos borradores del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales suprimían aspectos fundamentales como la competencia autonómica y la colegiación obligatoria e introducían otros aspectos como la competencia administrativa del colegio profesional y la limitación de cuotas. Puesto que la competencia de los colegios profesionales es autonómica, la Unión Profesional de Valencia ha reunido a los principales partidos que concurren a las elecciones del 24 de mayo para que debatan sobre el tema. El Partido Popular ha estado constantemente, sobre todo desde la paralización de este proyecto de ley, manteniendo reuniones con colectivos para poder llegar a una solución, primero que sea respetuosa con los términos de la directiva, pero sobre todo que sea sensible con la realidad social. Una realidad social en la cual los colegios profesionales, la colegiación obligatoria en la mayoría de los casos es garantía de un buen servicio a ciudadano. Los colegios profesionales son tan importantes que tienen que tener unos requisitos y unas situaciones tanto de servicio a los ciudadanos y de tanta importancia social que únicamente unos pocos podrán tener la colegiación obligatoria y prestar ese servicio público. De hecho, la ley habla claramente de las profesiones sanitarias. Pensamos que se ha de hacer desde la autonomía, porque somos quienes tenemos las competencias, y se ha de hacer de una manera consensuada con el sector, tanto los colegios profesionales que existen como los que quieren convertir la profesión en un colegio profesional, y se haurá de hacer con unos criterios objetivos sin que abunda la discrecionalidad, porque al final los colegios profesionales hacen un servicio público. La idea, esta falsa, que nos venen, que nos han venido muchos años de liberalización económica como una mejora, tanto para consumidores como para trabajadores y trabajadoras, es demostra errónea. Han de priorizar no rendibilitats privadas, no mercantilización de servicios, sino derechos sociales y económicos, en este caso, de los valencianos y valencianas. Hay que abrir una verdadera vía de diálogo, hay que abrir un consens, pensando que además los colegios profesionales coadyuven a la administración la prestación de servicios públicos de calidad. Y lo que también tenemos que pensar es que cuando interven un profesional no hay unas garantías para el ciudadano que tiene la seguridad de que actúa una persona que tiene una formación y que además tiene un seguro de responsabilidad civil. El ciudadano está conforme y está a favor de los colegios profesionales. Ahora bien, sentado esto, un colegio ágil y que funcione. Desde Ciudadanos siempre se ha atendido o siempre hemos dicho que lo que queremos es racionalizar y simplificar los trámites, con lo cual estaremos abiertos a cualquier propuesta que se nos haga en ese sentido. Noviembre es la fecha establecida por el Consejo para que esté demolido el antiguo edificio del hospital La Fegue de Campanar, en Valencia. Así lo dio a conocer el conseller de Sanidad tras el pleno del Consejo de la semana pasada. El coste de la demolición estará en torno a los 19 millones de euros. Todos los informes técnicos, tanto los externos que se han pedido a ingenierías pendientes como los propios internos de los técnicos de la Consejería, hablaban del avanzado deterioro. En el caso en el que se quisiera llevar a cabo, algún informe indicaba la posibilidad de hacerlo, de llevar a cabo lo que es una remodelación integral de esos edificios, tendría un coste dos veces, aproximadamente dos veces superior a lo que va a suponer la demolición y la construcción de una nueva estructura sanitaria. Mayo es uno de los meses con mayor actividad científica para la enfermería. Cada semana os iremos recordando los eventos más próximos. El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger el próximo 13 de mayo el acto conmemorativo del centenario de la aprobación del primer plan de estudios de la profesión enfermera. La segunda jornada autonómica de atención y cuidados de úlceras y la décima del Departamento de Salud Sátiva-Untiñent tendrá lugar el 21 de mayo en el Gran Teatro de Sátiva. El lema escogido es Intercambiar permite mejorar. El mismo día, el Colegio de Enfermería de Valencia acogerá la decimotercera jornada de actualización en vacunología para enfermería organizada por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones de CECOVA. Mostrar el trabajo que realizan cada uno de los profesionales de la sanidad, las diferentes salidas laborales y el trabajo que finalmente desempeñarán si eligen una de estas profesiones sanitarias. Este es el objetivo de jornadas de puertas abiertas como las celebradas por el Hospital La Plana de Vilarreal. Unas jornadas tras las cuales ya hemos visto como algunos alumnos tienen ya su futuro muy claro. Este grupo de chavales pertenecen al Colegio de la Consolación de Castellón y hoy están en el Hospital de La Plana para averiguar en unas jornadas cuál va a ser su futuro laboral. Conocer de primera mano el hospital es una de las pistas que les va a dar su objetivo de futuro. Un futuro que en el caso de Sergio pasará por recorrer estos pasillos cada día. Corredores que hoy transita junto al resto de sus compañeros para conocer las diferentes profesiones sanitarias, cómo se accede a ellas, las salidas laborales que ofrece y el trabajo que finalmente desempeñarían. Y nos interesa porque de esa forma estemos intentando que se decanten con cabales ciencias o cabales yetres. Se lleva luego a los chavales por todo el hospital, les enseña servicios y pueden ver el día a día de lo que es un hospital, que a veces como paciente o como usuario no lo ves porque no llegas a conocer los servicios bien por dentro. Gracias a estas jornadas de puertas abiertas, los jóvenes pueden conocer desde dentro en qué consiste el día a día de la profesión sanitaria. Los hospitales de la Comunitat Valenciana necesitan cerca de 700 unidades de sangre al día para realizar su actividad. 250 en la provincia de Alicante. Las vacaciones de Semana Santa y los puentes hacen que las reservas de sangre hayan descendido. Y por tanto, el Centro de Transfusiones de Alicante ha puesto en marcha una campaña dirigida a los profesionales de la sanidad, a que sean los propios profesionales los que den ejemplo con su donación de sangre. La sangre no se puede fabricar y las enfermeras tenemos que ser capaces de transmitir esa necesidad a la sociedad y qué mejor forma que transmitirlo haciéndolo primero a nosotras. Es el objetivo de la campaña Nosotros También Donamos, Yo También Dono, una iniciativa que en esta ocasión hace parada durante todo un día en el Hospital General de Alicante, una manera de buscar el compromiso del personal sanitario. Conocemos perfectamente la necesidad de sangre que hay y si manejamos los datos, sabemos que en un centro como este se ponen 14.000 concentrados de matíes al año. Hay que donar, o sea, si no tenemos sangre, hay muchas técnicas que no se pueden hacer, que no hay ningún problema, que está demostrado que no pasa nada, que no se contagia nada, que no, está demostrado todo. Encima nos hacen una analítica, nos cuidan, nos dan agua, hay que donar. Con una donación se pueden atender a tres personas diferentes. Hasta aquí el repaso a la actualidad sanitaria y enfermera de esta última semana. Como siempre volvemos el viernes que viene a la una. Os espero con todas las noticias de la Enfermería de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Pasad una feliz semana.